Hoy decidí ya no tomar hierbas, voy a tomar puros antibióticos porque es más rápido, más seguro y todos me lo recomiendan Ay güero no hagas eso, no te vayas a enfermar de verdad Los antibióticos no solamente curan sino también tienen efectos secundarios Entre ellos destruyen la flora intestinal Pueden causar diareas o estreñimientos, reacciones alérgicas En las mujeres frecuente consumo de antibióticos puede producir y conducir a la candidiasis Este flujo blancoso que causa picazón El abuso de antibióticos también puede producir una proclividad hacia las gripes Puede provocar gastritis y otros problemas digestivos Y sobre todo el uso indiscriminado de los antibióticos puede producir cepas resistentes de bacterias Quiere decir bacterias a las cuales el antibiótico ya no les hace nada Bah, puras, puras tonteras De vez en cuando pienso que debería escucharte menos querido Comenius Hoy vamos a hablar sobre las plantas que ayudan a contrarrestar los efectos secundarios de los antibióticos Para quienes tuvieron que tomarlos o tienen que tomarlos o las toman por decisión propia ¿Qué es lo peor? El primer remedio natural consiste en tomar bastante fruta y verdura Y evitar alimentos de origen animal Ya sea carne, leche, huevo y lácteos También es muy benéfico tomar verduras fermentadas Por ejemplo el chucrut que restablece la flora intestinal así Mezclar un poquito de gel de aloe vera en el jugo de la mañana Ayuda a restablecer las mucosas intestinales que generalmente sufren de terriodo Después de utilizar los antibióticos en el cuerpo Té de ortiga también disminuye las molestias de los efectos secundarios de los antibióticos Pero debe ser tomado fuera de las comidas Y también fuera del horario en que se toman los antibióticos A dos horas de distancia Veinte gotas de tintura madre de cardo mariano en medio vaso de agua Ayuda a disminuir el efecto tóxico o intoxicaciones en el hígado Oye, oye comedios ¿Me podrías repetir los remedios? Es que después de tomar los antibióticos Me dio diaria, estreñimiento, sangre destruyó Flora intestinal Me dio candidiasis Y me volvió dar la misma gripa La misma gripa de antes Yo te lo decía Es que también me dijeron que era lo mejor Si te gustó el video ponle click me gusta Inscríbete a mi canal Y deja tus comentarios con sugerencias para mis próximos videos Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!